¿Qué es el plan Colombia? No han bajado, esto lo que nos va a permitir es sacar el tema de discusión, esto no es una decisión de Guatemala ni es decir nosotros vamos a despenalizar solo aquí en Guatemala, esto es una estrategia regional que se debe tomar, que se debe analizar, lo que estamos sacando es el tema sobre la mesa para que se pueda empezar a discutir y que se pueda ver con seriedad una alternativa a tanta muerte que no solo es aquí en Guatemala sino que es en toda la región y eso incluye al propio Estados Unidos. ¡Gracias!